Y que le pegaron un tiro a mi hijo, le sacaron el celular hace una semana que abrió un negocio de pinturería y hoy estaba ahí con la hija y bueno, le pidieron la plata y no tenía plata, ¿qué plata va a tener si ni cambio tenía? Se llevaron los dos celulares y uno le dijo al otro, pegale un tiro, pegale un tiro, algo así y listo, le pegaron y se fueron. ¿Dónde le pegó el disparo? En la pierna, pero le valió de que tiraron sobre el mostrador, viste, y bandió la madera al mostrador, por eso no fue peor, le digo, no sé. ¿Cómo está él ahora? Y a él lo llevaron, la ambulancia lo llevó a San Peña y bueno, ahora me habló mi nuera que lo compensaron y qué sé yo y lo llevarán al ECA. Usted me decía que estaba con la hija de él, ¿de qué edad? Sí, sí, sí. ¿De qué edad? 15 años. Yo vivo, hay una puerta, el salón es de la casa y hay una puerta, viste, y él me pega el grito, papá, me están choreando. Y yo, viste, ni había abierto la puerta, que abro la puerta que da el patiecito y sentí el tiro y dije, bueno, cuando llegué y que no lo vi parado, digo, no, estaba en el suelo, viste. ¡Gracias!